No tengo problema con la humillación, siempre que sucede en privado. Oye, tienes un moco. Todo empezó con un moco. ¿Quién no se ha sacado un moco en la calle? Ahora soy el niño moco. Todos mis amigos vieron el video. Ya no me invitan a sus casas ni a sus fiestas. El niño moco les da asco. Esa es Mariana. La gente susurra historias de drogas, sexo y salud mental. La otra es Gina, la hija de los Vargas. En su colegio la odian porque le pidió a las directivas subir el nivel de exigencia académica. ¡Sapa! Ese es Juan. Es un psicópata. Dicen que mató un gato cuando era pequeño. Son los padres del barrio. Se la pasan juntos porque nadie más se atrevería a acercárseles. La peste es contagiosa. Por cosas como estas que la gente piensa que usted es un psicópata. ¿Usted es amigo de Mariana? Para invitarme a sus fiestas sí no me tienen en cuenta, pero para sus bromitas estúpidas sí. Tú tienes 16, yo tengo 18. ¿Alguien va a encontrar la forma de meterme presa por esto? No soy tan niña como parezco. Soy Mariana. Grabé un video sexual que fue usado para humillarme. ¿Sabes lo que se siente que la gente diga cosas horribles de ti? Supongo que no, niño moco. Si nos cambiamos de barrio fue precisamente para protegerte de ese loco. Hasta que no atrapen a ese tipo no puedes ir por ahí arriesgando tu vida. ¿Cuál vida? Juancho. Mi mundo no es perfecto. Háganle chino. Mire, esto lo ayuda para que se olvide de todo, hermano. Si le haces algo a Mariana le pico un pedacito, ¿me entendió? ¿Por qué nadie se puede olvidar de ese puto video y ya? Mariana. ¿Qué dijo? ¿Qué pasó? Pache, espere. Yo sí quiero una vida normal. ¿Dónde la consigo? 13. Somos más de lo que quieres.